por fin la chacrita como han cambiado las cosas aquí las yucas tan grandotes ya que ya que acá no hay coronavirus que quitarles la mascarilla ay 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 de si el choncho ay 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 de si el choncho quien anda ahi Harold eres tu per si que se saca mano mucha madre que a los tiempos que estas chambiendo a cabo hoy si viejo si no que no he conseguido chamba y lo unico que es secar nomas ah no yo tambien he venido a chambiar porque en la ciudad las cosas estan peor ya no puedo ni salir a comprar pan